Eso podemos llamarlo desinformación, podemos llamarlo bulo. No hay una voluntad deliberada de mentirles, pero no están accediendo a la información. Entonces yo llamo en políticas de salud pública potentes que se tenga en cuenta la diversidad de los colectivos y de los grupos y sus necesidades particulares, porque no informarles en este caso significa castigarles en términos de bienestar y de salud.